Sergio Renan, nació en Buenos Aires en 1933. Es actor, director de cine, teatro y ópera. Fue director del Teatro Colón, del Fondo Nacional de las Artes y de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. Su primer film, La Tregua, fue la primera nominación argentina para un Oscar. Ha dirigido óperas como Rigoletto, Otelo y Lady Macbeth y actualmente es el regisar de la flauta mágica de Mozart en el Teatro Colón. Bueno, Sergio, yo decía recién, esto es uno de los grandes acontecimientos del año y yo me alegro muchísimo, antes que nada, que se haya podido hacer, que hayas podido estrenar. Yo creo que hasta el último momento debes haber pasado bastante nervios con esto. Hasta casi el último momento. Pero, digamos, más allá de la conflictividad que puede tener el Colón como espacio, lisa y llanamente es la flauta mágica y todo lo que propone y todo lo que por lo pronto convierte su concreción en algo muy laborioso y muy difícil. En cualquier escenario del mundo. En cualquier escenario del mundo. Pero si le sumamos todo esto, bueno. No, no, desde luego, desde luego. Pero yo te diría que seleccioné de la realidad durante el tiempo de preparación, seleccioné lo que no me paralizaría, lo que me permitía trabajar con intensidad y con alegría, con una alegría que fue haciéndose progresiva, en primer lugar en mi relación con los cantantes, porque lo que suelen ser mis demandas actorales no siempre reciben aprobación y alegría por parte del elenco. Claro, bueno, a veces por ahí no tienen tampoco capacidad actoral. No, no, desde luego. Son cantantes. Desde luego, pero en cada caso... Y vos les pedís. Claro, en cada caso les pedís y les pedís, teniendo claras las diferencias de capacidad actoral que pueden llegar a tener, pero en todos los casos aspirás a que den el máximo. Y bueno, y encontré una respuesta fenomenal y tengo en el elenco algunos de los actores cantantes mejores que yo haya visto, nunca sobre un escenario de ópera. Y bueno, la esencia de esta producción, su estética, es una estética integrada por lo que puede definirse como teatro de texto ortodoxo, porque tiene muchas escenas que solamente son de texto. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre... Singspire. 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 Ahí está. Todo lo que una historia atemporal, una suerte de cuento de hadas, que combina curiosamente, mágicamente diría como la flauta, que combina candor con trascendencia. Da unas posibilidades para el que la dirija de volar mucho. Muchísimo. Casi sin límites. Casi sin límites, exactamente. Los límites aparecen después y suelen ser, bueno, acotables y hay que convivir con ellos. Pero debo decir que encontré una disposición notable de parte del teatro para colaborar a que el espectáculo terminase siendo bien, siendo dificilísimo. ¿Cuándo te habían convocado para esto? Hace... 10 meses aproximadamente. Ah, 10 meses nada más. Nada más, sí, sí. ¿Y vos elegiste que querías hacer la flauta mágica? No, en realidad la verdad es que fui convocado para otro título. Yo dije que prefería la flauta mágica y el director del teatro, decía Cafí, me informó que precisamente formaba parte de la programación. Ah, tenía ni idea de... Tenía, o la decisión de hacerla. De modo que, bueno, se puso en marcha velozmente. Yo había tenido una experiencia en Madrid hace unos años haciendo la Verbena de la Paloma. Claro, en el Teatro Real de Madrid. En donde la presencia del cine, de las proyecciones, de la televisión en vivo, todo eso ya estaba presente y de alguna manera también tiene un antecedente en otro trabajo que yo hice hace años, que era Lady Macbeth. Había sido tu último trabajo en el Conor, Lady Macbeth. En el Conor, sí, hace 10 años. 10 años hace, sí, en 2001, más o menos, sí, 2001. Sí. Y bueno, entonces, digamos, mi experiencia con el equipo de la Verbena de la Paloma, que es un equipo, bueno, obviamente al haberlo elegido, es porque tengo la mejor opinión acerca de ellos. ¿Son los mismos? ¿Es parte de tu equipo acá? Básicamente el diseñador de escenografía, que en este caso el concepto de escenografía es un concepto de alguna manera heterodoxo, porque combina los elementos corpóreos con las imágenes virtuales, y en donde las proyecciones son reemplazadas por cine, cine preexistente, cine filmado para... Especialmente. Especialmente. Tomas de televisión hechas en el momento, y dibujos animados, ¿no? Bueno. Entra todo. Es obvio que toda esa confluencia de elementos tiene que ver con que, a mi juicio, la historia no solamente lo permitía, sino que lo pedía. ¿Directamente pensás que lo pedía? Para mí, para el siglo XXI. O en el siglo XXI, esto es así. Creo que... Claro. Y si no, no lo hubiera hecho así. No, no, bueno, está claro, sí, pero digo, también es plantearse, ¿no? ¿Cómo ser rey y ser en el siglo XXI? ¿Cómo tomo estos textos? ¿Cómo tomo estas óperas? Bueno, pero lo que ocurre es que, bueno, en el repertorio operístico hay títulos muy diversos que se corresponden con conceptos muy diversos y, desde luego, hay óperas importantísimas que, a mi juicio, sería estúpido y equivocadísimo planteárselo desde un intento de darle imágenes mediovisuales, en donde no tendrían sentido. Pero acá sí lo tienen. Acá sí. Y cómo lo tienen. Leía yo que Mozart la hizo en realidad, estaba con problemas económicos y buscaron algo como para ganar dinero en ese momento. Eso me parece extraordinario. Sí, absolutamente. ¿Por qué surge algo así, una obra tan grande? Es, no sé, una paradoja. Porque la flauta mágica no solamente es una obra maestra en el campo de la música o de la ópera, sino del arte en general. Sí. Y su génesis fue una génesis terrenal e interesada que trataba desde sus aspectos anecdóticos, como por el tipo de personajes que planteaba, trataba de complacer a las mayorías populares de aquel momento. Sí. Y no pudieron evitar que fuese una de las obras maestras más grandes de la historia. Más allá de sus intenciones. Más allá de sus intenciones. Bueno, porque estaba este muchacho Mozart que se le ha rebuscado bien. Que le salía así, digamos. Que le salía fácil. Bueno, pero otra cosa interesante también es ver las relaciones de esta obra con la masonería. Yo creo que vale la pena contar todo esto, porque la mayoría de la gente no lo debe conocer y es muy interesante. Bueno, la masonería, que entiendo o sospecho o escucho de vez en cuando que sigue jugando un rol de cierta importancia en la historia presente, en el siglo XVIII era casi diría un factor de poder. Era mucha la gente importante en todos los terrenos que formaba parte de la masonería. Eso también pasó acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nuestros procesos, para que te cuerdas. Casi todos, sí. Bueno, pero a lo que me refiero es a que en el siglo XVIII los ideales de la masonería que privilegiaban el conocimiento por sobre la superstición, que privilegiaban los valores morales por sobre los valores materiales, era un elemento de valorización de una moral con la que es difícil estar en desacuerdo. Por supuesto. Junto con eso agregaban una misoginia increíble, la mirada hacia la mujer no podía ser más desdeñosa, ¿no? Este... y también por momentos racista, pero está presente porque tanto Mozart como Chica Nedre, el autor del libreto, eran masones. Los dos eran masones. Y cuando hablamos de esa confluencia de candor y trascendencia, la parte trascendencia yo la vinculo evidentemente con la presencia de la masonería y de la logia que es un poco protagónica de la historia a la cual el protagonista quiere ingresar. Pero por supuesto, están todos los ritos de iniciación en la obra, ¿no? Están también, y los hemos reproducido. Los han reproducido, pero claro, es que es un elemento importante, me parece. Vos hablás también, leí en alguna nota que hablabas de las contradicciones de la obra, justamente como fue hecha con un criterio comercial y que superó las intenciones de los autores, digo, tiene puntas que por ahí no están resueltas. Vos hablás de varias contradicciones. Por ejemplo, ¿por qué las damas le regalan la flauta mágica? Las damas que son, digamos, es personal del personaje que encarna la maldad absoluta y la oscuridad absoluta como la reina de la noche. Y son ellas las que le entregan la flauta mágica que, de acuerdo a lo que le informan a Tamino, convierten malos a los buenos. Ellas mismas son las que les presentan a los tres genecitos, que son los que lo conducirán a Tamino hacia su camino, hacia la luz. No se entiende. Hay personajes como el de Monóstatos, que teóricamente trabaja para Sarastro y que es un ser despreciable, más allá de que sea como personaje, es un personaje divertido. Sí, pero es despreciable. Pero lo es. Y Sarastro, ¿por qué secuestra a la chica? Porque él informa que los dioses se lo ordenaron. Claro, claro. Y contra eso no hay discusión posible. Y entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Se entra en el juego? Se convive, se convive con eso. Se convive. Hay momentos en donde parte de lo que desde una perspectiva ética se propone son planteos con los que uno no puede sino concordar. Por otra parte, algo en la historia, en la propia historia, con todas las incongruencias que tiene, con todas las debilidades que tiene, generó que pensadores como Schopenhauer, como Goethe, le dedicaran ensayos enteros. Hay montones de ensayos muy importantes sobre la flauta mágica. Y por el otro lado, hay representaciones para chicos, a montones, porque también está el cuento de Ad. Seguro. Hay obras de títeres, ¿no? Es que es muy apropiada para los chicos. Películas maravillosas como la de Bergman, por ejemplo. Así es. Claro, tiene 800.000 lecturas, digo. Exacto, exacto. Y entonces, ¿cómo te planteás vos? A ver, ¿qué fue vos lo que quisiste priorizar? Bueno, quise, quise, digamos, como la solemnidad de los personajes representativos del bien y del mal en esa especie de confrontación, me parecen relativamente confrontativos y me parecen relativamente representativos porque el bien tiene fisuras enormes y el mal también, tiene aspectos positivos. Entonces, bueno, dije, ese es un costado que de alguna manera les quita sacralización y les da humanidad. Y, por otra parte, pienso que las posibilidades de diversión que la historia propone con la tecnología actual y con alguien que, como yo, transita el mundo del cine y del teatro de prosa, entonces, es como si te dijera, es imposible de evitar que aparezcan muchas imágenes. De ahí, bueno, a que todas queden, a que todas se hagan bien, hay un trecho. Pero lo que resulta imposible de evitar es que estar volando todo el tiempo con la historia. Me imagino. Pero vamos a hacer un pequeño corte y tenemos un bloque más para seguir hablando con Sergio Renal, porque también es importante hablar de su vuelta al Colón. Hoy lo deslizó, después de 10 años y todo lo que pasó mientras fue director del Colón, en estos años de ausencia. Enseguida volvemos. Bueno, decíamos recién en el otro bloque que en 2001 había dirigido Lady Macbeth en el Colón, después creo que en el 2005 la verbena de la paloma en España y ahora... Sí, en el curso de esos años filmé dos películas y dirigí teatro, pero con el teatro musical fueron Lady Macbeth y la verbena. Pero son 10 años sin estar en el Colón, lugar que dirigiste en dos oportunidades, con el que estás involucrado desde chico, porque sé que toda tu vida como espectador fuiste al Colón, tenés un vínculo muy grande con el teatro. Sí, sí, poderosísimo. Tan grande como que soñaba con tocar el violín en su escenario. Y terminás dirigiendo grandes óperas en su escenario. La primera vez que te fuiste del Colón, ¿estuviste en qué año? ¿Hasta el 96? 89 al 96. 89 al 96. Volví en un periodo de dos meses como asesor a Don Orem, que eso ni lo tengo en cuenta. Y luego del 2000 a diciembre del 2001... Justamente. Sí, pero mi huida, porque no la puedo definir como renuncia, sino como huida, fue previa a los acontecimientos, inclusive no estaban en la Argentina cuando se produjeron. Pero en ese momento tu huida, como vos decís, fue porque no podían hacer cargo con los contratos internacionales, me acuerdo que vos mismos... No, 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 era un problema de que no se cumpliese el pago, ¿no? Pero hay toda una mecánica operativa, ¿no? Que consiste en que si firmás un contrato, se supone que un contrato es un contrato entre dos partes, y que una de ellas, el contratado, debe recibir una copia de su contrato. Bueno, conseguir eso... Las copias. Una copia, sí. Empezar por la copia, sí. Porque me resultaba una pesadilla tal que determinaba peleas diarias, más allá de la buena voluntad y del afecto que yo recibía por parte de las autoridades. Pero había un esquema burocrático invencible. Cada papel debía pasar por un recorrido de 10 escritorios, y algunos de cuyos propietarios se complacían en demorar el momentito de la firma, porque lo debían vivir como un espacio de poder que por ese ratito ejercía, de manera que los problemas los tenía yo con los artistas con los que había firmado el contrato. Y con quien estabías responsabilizado personalmente, poniendo una trayectoria, un nombre, un prestigio. Claro, que me conocían a mí. Por supuesto. Y la primera vez cuando terminaste en el 96, poco después tuviste una enfermedad muy grave. En febrero del 97. Que uno no puede sino relacionar en cierta forma. Yo me equivoco si les relaciono. No, no, no. Digamos, son ese tipo de cosas de alguna manera incomprobables. Pero es muy difícil dejar de presumir que tuvo mucho que ver. Por los disgustos y por los malos momentos que pasaste ahí. Seguro. ¿Vos volverías si te ofrecieran dirigir el Colón? Yo tengo frente al futuro la alegría, la perspectiva de dirigir óperas amadas, relacionarme con la música. La idea de tener toda la serie de presiones y de conflictos inevitables en la función de quien dirija el Teatro Colón. Que tiene momentos históricos en donde son mayores, otros en donde la cosa está más relajada. Porque la verdad es que yo durante los siete años y medio primeros no puedo decir que haya tenido conflictos graves. He tenido, pero no graves. Claro, por algo estuviste siete años. Desde luego. Sí, sí. Digamos, mis dos periodos completan casi diez años lo que aparentemente es el récord absoluto entre los directores de Colón. Sí, claro. Pensá que hay teatros donde los directores están mucho más tiempos. Y bueno, de manera tal que prefiero destinar mi energía a imaginar, a imaginar historia. Sos un creador, claro. Sos un creador fundamentalmente, un director. Lo que ocurre es que también lo era en el momento que me fue ofrecida la dirección del Colón. Y tampoco era un proyecto de vida mío, nunca había pensado en eso. Pero te entusiasmó. Y durante, no inmediatamente, pero en la medida en que iba consiguiendo determinados objetivos, me iba sintiendo bien. Porque sentía que de algún modo le estaba siendo útil a un espacio tan querido por mí. Pero por supuesto, es tentador una oferta así para alguien que ama la ópera, el teatro. No, seguro, seguro, seguro. En estos meses de ensayo y demás, tiene que haber habido muchas vicisitudes. No pretendo que las cuentes todas, pero yo me puedo imaginar. Bueno, es que precisamente todas las vicisitudes y las detenciones en la continuidad laboral del Colón, inevitablemente van a provocar un tiempo hasta que la cosa se estabilice, se recupere cierto tipo de sentimiento de pertenencia que es importantísimo en un teatro lírico, en un teatro donde hay tanta gente con funciones tan diversas que necesitan amalgamarse, que necesitan conjugarse, que necesitan tener un sentimiento, finalmente, de unidad. Y eso va a llevar tiempo. Sí, pero vos lo ves posible, por lo menos. Yo no es posible, de luego que es. Es posible. Sí, sí, posible es. Es difícil. Es difícil porque hay dos posturas hoy bastante enérgicas y parecería irreconciliable. Sin embargo, tu ópera se pudo poner. Sí, sí, sí. La anterior ya dijimos, la orquesta no estuvo en el gran macabro. Y yo creo que, bueno, por un lado está, digamos, la conflictividad gremial, por otro lado, dentro de las propias estructuras gremiales no hay ni unidades absolutas de conceptos, de pensamientos, de demandas. Hay varios gremios, además. Bueno, eso llevará un tiempo, supongo, acomodarse. Lo que sí puedo decirte es que espero que se arreglen. Pero todos esperamos. Es un emblema nacional el Teatro Colón. Va más allá de la ciudad de Buenos Aires. Desde luego. Debería ser un orgullo de todos, lo es, en cierta medida. Entonces, bueno, que esté a la altura. Es uno de los focos de proyección cultural argentino más poderosos. Sin duda. Y, bueno, hay que quitar, hay que luchar, por lo menos, y eso lo intenté mucho, de quitarle esa asociación que mucha gente tiene entre Colón y gente rica, entre Colón y gente vieja, entre Colón y gente aburrida. Claro. Hay que tomar conciencia de que... Esa idea de la cultura también. De que el Colón lo que tiene para dar es maravilloso, ¿no? Y es, de alguna manera, para mucha más gente... Es de todos. ¿Qué? Es de todos, lo pagamos todos. Y alguna gente ni sospecha. Digo, vamos a aclarar esto. Quedan dos funciones de la flauta mágica, hoy y mañana domingo. Yo le preguntaba a Sergio, para poder decirlo acá, porque ustedes saben que es muy caro ir al Colón, una platea en el Colón y para una ópera de esta importancia es muy cara. Poca gente lo puede pagar. Pero, bueno, hay muchas facilidades y muchos precios y yo no los conozco exactamente en este momento, pero sé que con un esfuerzo, la idea, por lo menos la idea que estoy segura comparte, Renan, es que nadie que quiera ir quede afuera, que lo pueda pagar la mayor cantidad de gente, porque esto realmente es un patrimonio de todos. O sea, hay que terminar con esa idea del elitismo, del teatro Colón, la paquetería y qué sé yo. No, es que es tomar una visión parcializada que tiene algunos aspectos que ver con la realidad. Reales, por supuesto. Pero que no es la realidad. Las galas, el lugar del lujo, todo eso existe. Pero no es solo eso el Colón. Eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante. Y si es importante para alguien, es lo que menos debería importar. Yo me enteré que en estos 10 años que no estuviste, pasabas en coche por el Colón y mirabas para otro lado. No querías ni oír hablar del dolor que te producía. ¿Es así? Es verdad, es verdad. Absolutamente verdad. Era algo fóbico. Es decir, no quiero dramatizar, pero se me partía el alma. Qué importante tiene que haber sido para vos esta apuesta. Además es que es importante para todos. Qué importante tiene que haber sido, ¿no? Sí, sí, lo es, lo es. Lo es. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Hace mucho que no venías acá. Sí, bueno, muchas gracias a vos. Pero estoy encantada de que estés acá. Muchas gracias. Señores, si pueden, ya saben, los que están en Buenos Aires, obviamente, la flauta mágica. Hoy y mañana todavía se la puede ver. No sé cuánto valdrá, pero allá arriba, donde están los amantes de la ópera, bueno, va a estar lleno, estoy segura. Yo voy a ir este fin de semana. Todavía no la pude ver, pero voy a ir. Gracias, Sergio, otra vez. Gracias a vos. Ya volvemos, no se vayan.